Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darte libertad Ya no quiero más lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás aquí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Almar mi sed Viajar en paz Necesito darme un espacio de tiempo Ser muy claro al hablar Sin informaciones que castigan mi centro Solo quiero alcanzar Todas las ideas pueden mejorar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás aquí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Estar en mi casa donde quiero estar Almar mi sed Viajar en paz